Ejeje, salte guapo, que pasa gente, a ver, aquí estamos con los 10 mejores mid del meta actual, vale Son 10 mid que están muy rotos en meta actual que lo están rompiendo en comparativa con otros muchos mid Antes de seguir deciros que estoy haciendo coach privado, vale, para aquella gente que esté estancada en un elo o esté bajando divisiones Si queréis saber más información pues en la descripción tenéis mi grupo de whatsapp, mi discord y mi red social de instagram por ejemplo Desde esas 3 variantes me podéis susurrar, vale, y preguntarme Dicho esto, no os estoy obligando a jugar con estos 10 campeones, vale, solo os estoy comentando 10 campeones que en la meta actual pues sobresalen más que otros, vale Os voy a comentar un poco el porqué dentro que cabe, pero sobre todo el tema del objeto mítico, incluso la propia runa con la que se suele jugar, vale Porque ya sabéis que en cada meta actual muchas veces cambia el tema de leer las runas, el objeto juega con otras, sobre todo el tema de los ítems Uno lo buffan, otro lo nerfean, etc, etc Hay objetos que antes estaban muy rontos y ahora ya no tanto, pero bueno, vamos a ir con ello Primer campeón, Yone, vale, siempre que hacía guías de estas ponía a Yasuo y todo el mundo me decía ¿Y Yone qué? ¿Qué pasa con Yone? A ver, Yone está roto, vale, Yone está bastante bien Más, de ahí que lo ponga En otros parches sí que es verdad, en cuanto a la win rate ha tenido peor escalado Pero bueno, parece ser que en este parche ha ascendido un poquito más en cuanto al tema del win rate y eso Así que opté por poner a Yone Es un personaje que no tiene mucha... bueno, se nota que es hermano Yasuo, vale, se parece mucho a Yasuo evidentemente El tema de la Q, vale, es cuerpo a cuerpo, pero tiene un poco más de alcance Sus ataques básicos también son en parte AP, cosa que se agradece, ¿no? Bueno, hacen daño AP más bien Luego el tema de la Q, pues bueno, es un ataque a media distancia con dos acumulaciones El tercero realiza un tornado, va, un tornado Él se desliza hacia adelante y entonces, pues Digamos que Echa hacia arriba a los enemigos que golpea, ¿vale? Luego tiene una R con la que pillas a varios enemigos Digamos que los juntas a todos y te es mucho más fácil, pues, dar de hostias Luego el tema de la A, mucho... mucha velocidad de movimiento y demás Luego vuelves al alma, es como una especie de UR, para así decirlo, de Zed, ¿vale? El tema es que le vas haciendo daño y cuando vuelves, pues esa marca se rompe Y entonces, dependiendo del daño que le hayas infligido Le hace menos o más, luego con la W tiene mucho sustain, etc ¿Con qué se juega? Evidentemente con Conquistador Cuanto más acumulaciones, más daño y cuanto llegas a máxima acumulaciones Te curas un 9% del daño que recibe Bueno, quedas infligido, que digas, sorry Lo cual está bastante bien, digamos que luego le da mucho más sustain Además de bastante daño Sobre todo en las peleas que son muy alargadas Y en cuanto a objetos que se suelen jugar con él Está por una parte el viento uro acanado Que es para ir muy agresivo con Jone Pero yo bajo mi opinión, a ver Evidentemente, si eres el único de daño Y todo tu equipo es tanque y tal, pues a lo mejor vete un poco más agresivo Vamos, es más que nada Viento uro acanado, te deslizas Haces daño a un enemigo No está mal, ¿vale? Pero sinceramente prefiero el arco escudo Con el arco escudo tienes mucho más sustain Luego tienes también mucha más omnisucción Por lo que te terminas jugando bastante más con habilidades y básicos Cosa que Jone está de continuo haciendo Así que sinceramente, yo prefiero el arco escudo Pero sí que es verdad que el viento uro acanado Es para jugar súper, súper, súper agresivo Así que si creéis que véis a ganar la línea 100% Pillaos ahora el viento uro acanado Dicho esto, campeón número 2 Yasuo Tenían que estar los dos hermanos, tío Es así, ¿vale? Los dos están bastante bien Y Yasuo viene a ser lo mismo, ¿vale? Qs Que a la tercera termina siendo un tornado Una W, bueno, que para habilidades Lo cual, para proyectiles De, pues yo que sé Ultis de ase, ultis de jinx, etc Luego por otra parte está el tema de la E, ¿vale? Te deslizas a un objetivo cercano enemigo Ya sea campeón, monstruo, lo que sea Y luego con la R, pues bueno Todos los que estén en el aire, ¿vale? Pues digamos que le sostienes el aire Y le das unos cuantos guantazos Ni más ni menos Tampoco muy complejo Tenéis una guía de Yasuo en mi canal La de Jone la tengo pendiente, tranquilos Y con que se juega, evidentemente Con conquistador, ¿vale? Viene a ser lo mismo que Jone Vas acumulando daño Y luego te terminas jugando bastante Con las máximas acumulaciones del conquistador Y, eso sí En cuanto a objeto mítico Yo siempre juego con arco escudo ¿Por qué? Jone, en parte, bueno Usa la E Se desliza hacia adelante Te empieza a dar de hostia Hasta no sé qué Luego puede volver, ¿vale? Hacia donde estaba ¿Qué pasa? Que ya eso es mucho de meterse Gracias a la E Hasta la cocina Y luego volver Gracias a la E Digamos que necesita un poco más de sustain Yo creo que En sí Yasuo Le va mucho mejor con arco escudo Que con otro Cualquier otro ítem mítico, ¿vale? Yo optaría más por el arco escudo Como tercer campeón Eco Eco en el meta actual Está rotísimo, ¿vale? Bueno, meta actual Lleva parche Muchos parches Muchos metas Estando muy roto Tanto en mid como en jungla Para aquellos que quieran jugar Con una pejungle y tal Y no se encanten por Elise O por Evelyn O cosas por el estilo O Fiddlesticks Siempre está ahí Nuestro personajito Eco, ¿vale? Está muy roto Las cosas como son Es muy fácil Y luego es un personaje Que pokea muy bien en línea Incluso desde el nivel 1 Ya te puede llegar a pokear Y ya toca las pelotas Con lo W Un escudo que encima estunea Puede llegar a estunear Y luego ralentizar Depende de si estás dentro o no La cola es un desliz Que luego termina saltando Al objetivo Y la R es como Volver atrás en el tiempo Por lo que tiene que morir dos veces ¿Vale? Es lo bueno de la R de Eco Le da muchísimo sustain Se suele jugar con el tema De electrocutar Porque es un personaje Que está formando Y de repente Pum Se delanza Te tira todo Y pues eso Te mete un burst de la hostia Y el electrocutar Lo que hace es Después de 3 ataques De su habilidad En un margen de X segundos Ponca un rayo Y te hace más daño Digamos que es Para aumentar ese burst Tú te metes Pum Revientas Y encima cae un rayo Y le revienta más aún Evidentemente Ni más ni menos Por eso mismo Se juega con eso Y se juega mucho Con el cinto misil Por el hecho de que Con la E tiene un desliz Y tal Pero con el cinto misil Tiene otro desliz De más de gratis Y encima Ya no solo eso Sino que Lanza unos misiles Da varios enemigos a la vez Hace bastante daño a AP Porque descala con el Porcentaje de AP que tenga Y demás Es un personaje Muy 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 completo Y lo recomiendo En cualquier elo Ya seas Elo abajo Elo medio Elo alto Yo creo que Es un personaje de la hostia Cuarto campeón Diana Evidentemente Diana es un personaje Que como a Echo Le pasa como un poco a Echo Desde el nivel 1 Puede Farmear a distancia Gracias a la Q Tiene bastante alcance Y puede llegar a pokear Y a la vez farmear Además la Q Tiene una forma rara Pero es fácil Darla Bajo mi opinión Luego tiene el tema W Se escuda Hace daño Además del propio escudo También hace un poco de daño Por las 3 bolitas Que le giran Luego el tema de la E Que es el salto La ulti Que centra a todos Así que en un medio Una teamfight es bestial Una buena R de Diana Si pillas a 3 o 4 Del equipo enemigo Tiene la teamfight Hecha 100% Es un personaje Como le pasa a Echo De burst De repente Te salto y te lanzo todo Te reviento el orto Y me piro ¿Qué pasa? Entonces se juega Con electrocutar Te mete todo el burst Pum Ca un rayo Y te mete más daño Es que no hay más ¿Vale? Y luego en cuanto a objetos Míticos Que te puedes pillar Se suele pillar El cosechado nocturno Por el hecho de que Te da luego velocidad De movimiento Y luego te da también Un poco de sustain Por lo que terminas Aguantando más O también se está usando El cinto misil ¿Vale? Que es como le pasa a Echo ¿No? Tiras el cinto misil Y te deslizas ¿Qué es lo bueno Del cinto misil en Diana? Diana sí que te salta Colá y demás No tiene un desliz Como tal Pero bueno Gracias al cinto misil Además del salto de la E También tiene Un desliz Que encima hace daño Y demás Lo que os dije Son personajes de bursteo Así que estos objetos Les vienen muy bien Quinto campeón Ani Otro personaje Que se juega con electrocutar ¿Vale? Ani yo siempre le aconsejo A aquellos mid Que habéis de empezar En el lol Y no sabéis No tenéis ni puta idea O si os da mal farmear Ani es lo mejor en mid Sus básicos Además de tener bastante rango Así que son un poco cutras Pero luego no es la Q Que si matas a un enemigo Con la Q Vuelves a tener otra en la Q Y vuelves a tener el mana O sea sé Que si consigues farmear Solo con Q A lo mejor pides algún minion Y tal Pero las probabilidades De perderlo son menores Así que todos aquellos Que hayáis empezado en mid O que no tengáis ni idea De jugar en mid Y demás Ani es 100% Vuestro personaje Luego por otra parte Tiene el escudo ¿Vale? Que le da velocidad de movimiento Y aguante Y encima también Se lo puedes dar A un aliado O incluso al propio Tibbers ¿Vale? Que es la R Al osito Que es la hostia Y luego por otra parte Pues bueno Tiene un coño nuevo De llamas Y cada 5 habilidades Creo que era Si no me equivoco Terminas tuneando Con la siguiente habilidad Por lo que si das con la R Que es en área Estuneas a todos los que están en esa área Al igual que con el cono Con la Q no Porque la Q solo va Hacia un objetivo Pero bueno Esto ya depende De cómo juegues tú con Ani Lo bueno de Ani Se va con el electrocutar Por el hecho de que A lo mejor Intentas hacer un run Imagínate Estás volviendo Te aparece Ani desde la hierba Pum Te tira el combo entero Que viene a ser Por ejemplo Pues el Tibbers Rápidamente la E La Q y la W Te comes todo el daño Encima te cae un rayo del cielo Y te mete una hostia bestial Es otro personaje de busteo Y mucho más fácil Evidentemente Si tengo que elegir Prefiero a Diana O a Echo Pero Ani Es muy buen mid Además Eso es la velocidad de movimiento Con el ejudito Se nota bastante Y luego Si suelo jugar Con el Ciedintomisil Vale Ciedintomisil Ahora está en moda Además Ani sí que es verdad Que no tiene ningún tipo Ni de salto Ni de desliz Sí que es verdad Que corre más con el escudo Pero no se desliza Así que Gracias a Ciedintomisil Es un pro a tener en cuenta Y ya no solo eso Sino que también se juega Con Luden Sobre todo para pokear Si vas a jugar al pokeo Está bastante bien Si estás bien en línea Si vas bastante bien en línea Pues bueno Puedes optar por uno por otro Porque ambos objetos Son bastante buenos Sobre todo si necesita Movilidad Ciedintomisil Pero Luden A mí me suele rentar Bastante más Sexto campeón Kiyana Sí que es verdad Que no tengo guía de Kiyana De Ani tampoco Pero de Ani es más que nada Porque yo que sé He ido haciendo guías Y hay muchas guías Que me faltan aún Y Ani la terminaré Trayendo Tranquilos Además es muy fácil Pero también tengo pendiente La guía de Kiyana Y me lo habéis pedido más de uno Se suele con electrocutar ¿Vale? Es un personaje Con muchísima movilidad Tiene los tres elementos Te puedes hacer invisible Puedes llegar a Meterle CC al enemigo Le puedes hacer más daño Dependiendo de lo que Más te convenga Luego una R Que en una buena De infade es increíble ¿Vale? Porque una buena RD de Kiyana Como lo metes En medio de una teamfight Y se lo coma El equipo enemigo Además de hacer muchísimo daño Terminas tuneando Tienes un CC de la hostia Y es lo bueno Que tiene Kiyana ¿Vale? Luego es eso Tiene muchísima movilidad Y en el meta actual Está muy roto Puede llegar a saldar paredes Incluso Si no son muy gruesas Y es lo bueno que tiene ¿Vale? Por otra parte Se suele jugar también Con electrocutar Está de moda Chicos Se mide el electrocutar Es la runa del burst ¿Vale? 100% Y todo aquel personaje Que entre Prum Te mete de hostias Y te reviente Pues el electrocutar Suele ir de la manita Y más con Kiyana Porque tiene mucha movilidad Y se está jugando Con garra del merodeador ¿Vale? Que es lo bueno Que digamos que esa Además de que te da un desliz Y te pones encima El enemigo y tal El daño que le hagas Termina aumentando Por así decirlo Por lo que termina Y Nasa haciendo mucho más daño Por lo que a Kiyana Le viene fenomenal ¿Vale? Porque en un momento A lo mejor Estás farmeando Pum Se te salta Gracias al objeto Allí su desliz Y entonces pues te revienta El orto Te mete muchísimo burst Y te quedas en plan A lo que ha pasado Es lo bueno que tiene Kiyana Luego a la hora de hacer rom Es bastante buena Sobre todo por lo de la invisibilidad Si vas con el elemento de plantas Y tal Pues con el cpecito Está bastante bien Sinceramente Es un poco complicado A lo mejor A lo mejor al principio Se hace un poco complicado Pero luego es buen champ Dicho esto Séptimo campeón Que a mí es el que Me puta encanta Panteón Me encanta ¿Vale? Es de los personajes Que más me gustan del juego Sé que es súper simple Pero me mola ¿Vale? El simple hecho Que sea un espartano Escudeo ahí lanza y tal No se mola mazo Ya como tal El personaje está muy guay Es un personaje Que puede llegar a apocar Con las Qs Farmar a distancia Gracias a ello Luego es a melee Pero también puede hacer Tiene media distancia Por el tema de la Q Porque o bien la cargas Y la lanzas O bien pues a media distancia No Por otra parte Tiene el tema de la W ¿Vale? Que es un stun instantáneo Muy fácil Pone Clicas encima del enemigo Le salta así Stuneado Por lo que a mí me gusta mucho Jugar cuando voy jungla Si veo un pantón Aliado mío L en mid Le suelen intentar rankear Porque suelen ser rankeos Muy favorables Porque lo único que tiene que hacer Un buen pantón Es le meten la W Si tiene las cargas Pues le da 3 básicos de gratis Así carga ante la otra de la carga Y luego pues el combo ¿No? De la E La QI Y pues termina ahí la E La E Es más para bloquear daño Pero también mete un ostión Así que para el burst Se agradece Es un personaje Que ahora mismo Se está jugando muchísimo Con el tema del Eclipse Letalidad Encima Corre un huevo ¿Vale? Y termina Metiendo más daño A aquellos que son muy squishy Aquellos personajes Que no aguanten mucho y tal Es un personaje perfecto Para Te entra Te revienta de hostias Te da todo lo Con todas las hojas que puede Y gracias a esa letalidad Pues Te fulmina ¿Y qué pasa? Que si en mid No suele jugarse tanques Suelen jugarse campeones Que no aguantan mucho Por lo que Ítems como el Eclipse Le viene bastante bien Además de que Panteón Es mucho de meterse a full Te stunea Tal Pero luego recibe muchas hostias Por eso mismo El Eclipse Luego le da un escudo Y entre la E Y el escudo del Eclipse Puedes aguantar bastante más Por eso mismo Se está jugando muchísimo Con Eclipse Es lo que mejor le va Además Panteón con la R Se mete en medio De toda la onda De toda la pelea Y pues eso Te stunea Te hace el combo Pero claro Luego te dan de hostias Entre la E Que es el bloqueo y tal Y luego el escudo Del propio Eclipse Le ayuda bastante Dicho esto Octavo campeón Fizz ¿Vale? Es un personaje De lo más fácil Es además Lo aconseja hace poco A una persona A una persona A la que le hago coax Es un personaje Que sí que es verdad Que a lo mejor Si nunca has jugado O llevas jugando al LoL Te puede llegar A hacer un poco complicado El tema de la Q El tema de la E Hacia dónde saltar Cuando esquivar X habilidad El tema W Es a Melee Es un poco difícil Farmear con él Dentro que cabe Pero con la W Pasa como parecida A la Q de Annie ¿Vale? Si farmeas justo con la W Si la hiteas Más bien con la W Al Minion Pues bueno Vuelves a tener la W Y tal Y entonces puedes seguirla hiteando Y su básico Ya de por sí Está empotenciado Por lo que a lo mejor Farmearte es un poco más fácil ¿Vale? Lo digo para aquellos Que quieran jugar a Melee Con personajes a Melee Y le cuesta un poco farmear Personajes como Zed Por ejemplo O incluso el propio Fid Son personajes Con los que te es más fácil Pues farmear ¿No? La hitea ¿Qué es lo bueno que tiene? Muchísimo desliz Mucho salto Puede Se hace Interjetable Puede llegar a esquivar Cualquier puta habilidad del juego Siempre y cuando Uses bien la E Y luego con la R Pues bueno Te tira un tiburón Termina saliendo Hace mucho daño Mete CC Y encima luego pues Le revientas Por eso se juega con el electrocutar 100% El Fid sí que es un personaje asesino 100% Te entra Te mete todo Y se pira Ya está Lo bueno de Fid ¿Qué es? Bueno Lo bueno Lo complicado de Fid en parte Es que pillarte ¿Vale? Se suele jugar o bien con Liandry O con Cosechador Nocturno O con el Luden ¿Vale? ¿Qué es lo que pasa aquí? Por ejemplo Liandry está muy bien Contra tanques Contra tanques Liandry a mi me encanta Porque vas quemando al enemigo Y se nota bastante Además con tu W Tiene como doble efecto Por otra parte Está el Luden Que se suele usar más Para pokear Y por otra parte Está el tema Del Cosechador Nocturno Que es como le pasa a Diana ¿Vale? Es un objeto mítico Que muchas veces se le pilla Porque te da mucho sustain Y también te da Esa velocidad de movimiento Que muchas veces se agradece con Fid Porque con Fid Si gastas la Q y la E Estás jodido Porque no tienes escapatoria Pero con esa velocidad de movimiento A lo mejor pues Puedes más o menos Esquivar alguna que otra habilidad Y en cuanto vuelvas a tener El CC de las habilidades Pues Vuelves a meterte Y sigues haciendo tus vainas Es un personaje muy escurridice Y sinceramente Los tres objetos Le vienen muy bien Pero depende de la situación Aun así Si que es verdad Que últimamente Lo veo mucho Con el Cosechador Nocturno Y toca mucho las pelotas Dicho esto Noveno campeón Silas Para mi es de los mejores APs ¿Vale? Del juego en línea Al menos sobre todo en mid Está de moda el Silas Top No lo descarto No os digo que no lo juguéis Pero sí que es verdad Que termina rentando más en mid Típico AP Que bueno Muchas veces me ha pasado Está a poca de vida Le dice Le voy a matar Te pilla Te mete el combo interior Y te revienta Y se cura interior Y te quedas en plan ¿Qué cojones? Es un personaje Con muchísimo sustain ¿Vale? Tiene muchísimo burst Y como te pilla con las cadenas Está jodido Porque ya te entra Y es que ya es Encima es del lead Luego las cadenas Es como Te cagas Te mete CC Te da de hostias Muchísimas Y luego encima Pues bueno Te roba la R Evidentemente con Silas Lo suelo aconsejar Cuando la gente sabe jugar Con otros campeones mid O bueno Con otros campeones en general Porque tú le robas la R Dependiendo de lo que te interese Le puedes robar la R A un Outilus A un Zed A un Fizz Dependiendo de lo que mejor te venga Una Miss Fortune Lo que sea Por eso mismo Silas es el típico Personaje de mid AP Muy divertido ¿Vale? Porque luego su R Se convierte en la R De alguien De otro De un enemigo Pero imagínate No sé Estar con Silas Y tirar una R Yo que sé De Diana Una R de Miss Fortune Es como Te explota la cabeza ¿No? Esto es muy divertido ¿Vale? Y lo que os he dicho Muchísimo sustain Y se está jugando Con el Conquistador Porque su pelea Se suele alargar Como os he dicho Aunque estés bajo de vida Si haces el boom Bien el combo con Silas Te puedes llegar a curar mucho Y alargar mucho Esa pelea Y se suele jugar Con el Conquistador Cargas Vas haciendo cada vez más daño Y encima Cuando tienes el máximo de cargas Te curas un 9% Daño que infliges Cosa que Le viene fenomenal Dicho esto Objeto mítico con él Que se usa siempre Al menos ese meta actual Es Cachaterna Hasta que lo nerfen Tiras un cono ¿Vale? Si das a alguien Le ralentizas Y es justo en el centro Le stuneas Y encima daño Haces daño verdadero Y demás Se nota un huevo Porque ese stun Te viene muy bien Para luego no fallar Tu CC Y entonces es un puto canteo ¿Vale? Digamos que haces un burst De la hostia Dicho esto Décimo y último campeón Zed ¿Por qué no lo has puesto antes? Pues yo que sé tío Me hacía ilusión Ponerlo el último ¿Vale? Porque muchos seguro Que estáis diciendo No he puesto a Zed También diréis No he puesto a Talon Sinceramente Si me detenéis Que si tengo que elegir Entre poner uno u otro Prefiero a Zed Yo creo en el meta actual Está más roto Zed Además A Talon le nerfearon Hace poco la Q y tal Y eso se nota Yo creo que ahora mismo Está más roto Zed Talon no es mal asesino No es mala opción Si queréis jugar a Talon Estéis dándole Seguirle dando Es muy buen champ Yo solo os comento Estos 10 Y entre Zed y Talon Prefiero a Zed Sinceramente Es un personaje que Desde el nivel 1 Te empieza a pokear Con los Uriken Con la sombra Te puede trolear bastísimo Entra y sale Como le da la puta gana Con la R Consigue luego 3 sombras Junto con los W Y encima 3 Uriken Aparece aquí Luego en la otra sombra O no vuelve O es un puto canteo Se hace interjetable Gracias a la R Y encima Todo el daño que hace Es después de la R Pues es una marca Que termina explotando Dependiendo del daño Que le hayas infligido Después de la R Entonces le metes Una de daño de la hostia Ni más ni menos Es un personaje que A la hora de hacer Roama es la hostia A la hora de asesinar Alguien es la hostia Pero sí que Suele ser muy bueno Asesinando a una persona Se meta por alguien Le revienta Sí que es verdad Que después Tiene que alejarse Volver a tener los CD's Y tal Y entonces Seguir jugando Con el enemigo Pero sí que es verdad Que se suele empeñar más En matar a uno Pero bueno Todos los asesinos Son así Fizz Más de lo mismo Salta por uno Le reviente Y luego pues bueno Tiene otras armas Pero al menos La cosa es reventar a uno Y CD Es de lo mejorcito Que hay para eso Vale Sobre todo gracias Al tema de la W El tema de la R Es como un doble Desliz por así decirlo Porque la R Tiene algo de rango Y se suele jugar Con electrocutar Evidentemente Porque Zed Cuando más daño Te haga mejor Entonces imagínate Una R tal Junto con el electrocutar Luego cuando se explota La marca de la X Es la hostia Metes un bus bestial Y luego se suele jugar Con garra del merodeador Le pasa como a Kiyana Es un personaje Que desliza No se que Te pokea Y encima Luego tiene otro desliz Por eso mismo Zed Ahora se está jugando Mucho más con cabeza Que antes Si vas con garra del merodeador Porque si lo utilizas bien Como aumenta luego el daño Que infliges y tal Si lo usas antes De hacer el combo Más masivo de Zed Haces mucho más daño Entonces se aprovecha Mucho mejor Ahora si tranquilos Porque os traeré guía de Zed La tengo muy pendiente Lo sé chicos Lo sé Tranquilos Que la traeré Así que nada chicos Hasta aquí la guía Espero que hayáis aprendido algo Ha sido todo un placer Para mi estos 10 campeones En meta actual Están bastante bien Además tienen muy buen win rate Por lo que aprovechar y darle Si no he dicho Que otro mid Que vosotros os digáis Ah pues yo habría puesto A este otro Dejalo en los comentarios Seguro que alguno me dirá Porque no ha puesto a Talon Ya os lo he comentado El por qué entre Zed y Talon Pero bueno Talon sigue siendo buen champ Dicho esto Ya sabéis que hago Quads privado Para todos aquellos que Pues eso Se hayan quedado estancados En un elo De embajón de divisiones Y estén hasta la polla De la ranked Y estén ahí Hasta los cojones Y vean que no mejoran O similar Podéis contactar conmigo En la descripción ¿Vale? Tenéis mi grupo de Whatsapp Tenéis mi canal de Discord Y tenéis también Pues mi Instagram Desde ahí me podéis contactar Y demás Dicho esto También os agradezco De corazón el tema De los likes Y los comentarios Muchas gracias por el apoyo Y por compartir estos vídeos Compartir y vivir chicos Y luego en la descripción Tenéis como funciona El tema de sorteos de RPS ¿Vale? Funciona para todo el mundo Así que si queréis participar Ahí tenéis como funciona Y el link de Twitch ¿Vale? Se hace en Twitch Así que nada más chicos Todo un placer Y hasta el siguiente